Se va a subir, se va a subir al caballo, corre No, no, ¿qué? Sí, suba al caballo A ver, apúrate, o si se quiere subir que lo suba porque antes tú piensas Me parece que le hablan a ella Ay, qué tío me tengo, ay qué tío me tengo ¿De quién es esta? Yo no sé Camila Amiga, qué manitos, manitos Amiga, qué manitos, manitos ¡A ver! ¡Ay, como unidas bebes! ¿Por qué le quiere comprar un caballo? ¡Ay, que pequeñitas! ¿Qué? Está bien gorda, ¿verdad? ¡Ay, que pequeñitas! ¡Ay, que pequeñitas!